muy buenos días a todos bienvenidos a sin comercial ya estamos listos para comenzar con la sala de hoy nuestra sala número 4 de big pencil mecánica de precios fundamentación perdón mecánica de precios dinámica de descuentos ya estamos listos para arrancar me había quedado todo dado en él en él en la interfase donde pones todos los tópicos no me dejaba regresarme por eso no podía abrir la sala con esa solicita muy buenos días buenos días pepe buenos días a araceli y buenos días a todos pues aquí empezando la semana como les parece listos y dispuestos ya para arrancar con el tema de hoy y bienvenidos todos a la sala cómo estás ahora buenos días buenos días pepe buenos días holguita muy muy bien gracias a ellos iniciando la semana con todos buen venidos todos buen día excelente pues bienvenidos todos vamos a comenzar hoy con nuestra sala 4 desde big pencil mecánica de precios y dinámica descuentos la semana pasada vimos el glosario cuáles son los los términos que he escrito por ahí para entender este mundo de las ventas que ojo como se los he dicho soy el enemigo público número uno de las ventas y esa es la razón de por qué nuestro club se llama sin comercial no tenemos departamento de venta ni departamento comercial y tuvimos que aprender algo que es todavía mucho más complicado que vender para poder colocar nuestros productos y servicios pero que nos ha funcionado nos ha dado resultado más eso no quiere decir que no estudie las ventas eso también es muy importante aclararlo no y tampoco quiere decir que no sean buenas o que no sean malas aunque mi perspectiva es que cada día que pasa van a desaparecer porque porque entre más los días pasan entre más avanza la tecnología menos necesitamos un vendedor más bien lo que está pasando en el mundo es que se está volcando mucha gente en desarrollarse para tener consultores de productos servicios y que se aseguran de que la gente le esté pasando bien y más afocados al servicio post venta no tanto a la venta y entonces eso se está poniendo muy interesante es un modelo que creo que todos podemos empezar a revisar que 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 vista tú tienes de esto olguita y pepe yo creo que sí porque mire que ahora la importancia de los reviews es sumamente básica en cualquier plataforma y en cualquier donde donde nos estemos moviendo los reviews se hacen parte muy esencial de esto entonces lo que tú dices post venta bueno y acabas de poner a un jugador ahí muy importante en la mesa de conversación los reviews que desde mi perspectiva se convierten en los nuevos cerradores y en los únicos cerradores de ventas porque la gente ya aprendió y más con este alto contacto que ha habido en el mundo digital al no comerse ya estos pitch de ventas explosivos a estas presentaciones maravillosas este marketing espectacular sino que van y consultan y van y se preguntan porque esto que me están ofreciendo no tiene cinco estrellas porque esto que me están ofreciendo no tiene recomendaciones porque esto que me están ofreciendo no tiene buenos comentarios y es ahí donde toma su decisión o sea es ahí donde está jugando un papel súper importante los reviews así que ahí hay que ponerlos también a la a la a la cabeza hay que tenerlos en el en el plan de acción y de qué manera nosotros estamos haciendo fíjense yo creo que que esta es una excelente dinámica si ustedes se sientan con su equipo y se hacen esta pregunta qué podemos hacer para que sí o sí nuestros clientes cuando nos vayan a calificar si es que nos califican no les queda otro remedio más que darnos la más alta calificación o nos pongan una nota de un comentario bueno pero que no lo pongan ellos porque ellos quieren no porque nosotros les decimos por eso perder el tiempo en call to actions y perder el tiempo en en darle la campanita y perder el tiempo en decirle a la gente que te haga un review es perder el tiempo lo que hay que invertir nuestro tiempo y energía es hacer todo lo necesario para que la gente nos recomiende de manera natural y orgánica eso es lo más importante y cuando ustedes se concentran en eso van a tener acciones reales pero también los datos que van a tener son reales no son porque te los da la gente porque tiene un compromiso si o sea si si alguien le pides tú una referencia pues claro la mayor parte de las veces te la puede dar por compromiso muchas veces te la puede dar real pero nada como que suceda naturalmente que la gente diga ah miren consuman este producto o contraten este servicio o escuchen este material ¿me explico? porque eso es una recomendación 100% natural entonces vamos a ver ¿tú qué opinas de eso? ¿te hace sentido las referencias o tú crees que sería buena idea estarlas pidiendo? bueno pues viéndolo desde el punto de vista tuyo es esencial porque porque estos datos o sea cuando cuando tú vas a tu página y ves un review positivo sin que tú lo hayas pedido o sea ya te sientes completamente seguro de que la persona que lo dio lo dio con gusto lo dio pero sin embargo también hay que tener presente de que las personas siempre actuamos por o sea porque nos digan qué hacer porque a veces tú prestas un servicio y si no tienes este este botoncito donde dice review o donde o donde te dice dame dame califícame entonces las personas simplemente lo pasan por alto entonces eso es un como yo pienso que es como una línea bien delgada en en no pasar de un lado al otro pero definitivamente un review cuando no lo dan sin pedirlo pues es un review muy pero muy valioso yo me la paso recomendando no soy tanto de escribir reviews a mí no me gusta pero yo sí recomiendo mucho a la gente y a las organizaciones siempre y cuando la experiencia que yo haya tenido sea premium porque también tiene una responsabilidad cada vez que nosotros recomendamos algo y ese algo falla nos metemos en un problema aunque no sea nuestra responsabilidad directamente pero nos sentimos mal si a la persona que recomendamos o la organización que recomendamos no lo hace bien con la persona que le recomendamos y entonces también también ahí conlleva una responsabilidad que uno uno siente aunque no sea directa pero uno siente ¿te ha pasado algo que tú recomiendas algo y ese algo o ese alguien falla y tú te sientes mal? sí me ha pasado varias veces pero es o sea es algo como desilusionante ¿no crees? porque a veces lo que a uno le gusta le encanta puede que a otros no les apasione y ahí es donde cometemos ese error pero pues la mayoría de las veces siempre uno acierta ¿no? sí la mayoría de las veces sí y fíjense en términos de negocio cuando o sea esas son recomendaciones externas ¿no? pero por ejemplo nosotros en la compañía tenemos dos tipos de proveedores los proveedores que nos traen los insumos o los servicios que consumimos de manera interna para nosotros poder funcionar pero también tenemos proveedores que prestan sus productos o servicios directamente con el cliente o sea tienen contacto con nuestro cliente es decir por ejemplo un banquetero nosotros no hacemos banquetes o alguien de mobiliario nosotros no rentamos mobiliario o a veces transporte ¿no? autobuses camionetas VIP servicios médicos son proveedores que van a tocar base con nuestro cliente entonces nos dimos a la tarea de hacer un programa de calificación y certificación porque cuando nosotros nos certificamos en calidad y un cliente te contrata porque está certificado con un ISO 9000 pues él espera que todo lo que tú hagas esté así ¿no? y nosotros tenemos la responsabilidad de no dejarlo en una espera sino que sea cierto entonces tuvimos que trabajar en desarrollar a nuestros proveedores para que estén dentro de esa gama y dentro de ese nivel de entrega profesional o sea fíjense lo importante que es y todo eso influye en esto que estamos hablando de los ingredientes de la mezcla para cocinar a un precio ¿no? en la mecánica entonces el primero es conocer cuál es nuestro bottom line ¿de acuerdo? esta línea por la cual no podemos vender debajo porque si no estaríamos encaminándonos para hundirnos o sea tú tienes que conocer es de aquí para abajo yo no puedo estar vendiendo mis productos o servicios porque si no va a llegar un momento en el que se me acaban los recursos y ya quedé fuera entonces hay que identificar este bottom line en el cual nosotros no debemos de pasarnos de ahí y muchas veces nos pasamos y muchas veces yo me he dado cuenta proveedores que lo hacen y entonces no se dan cuenta que ni siquiera están recuperando el ingreso para la reposición de equipos cuando hablamos de equipos entonces llega un momento en que truenan ¿sí? truenan o sea no puedes estar vendiendo sobre esa línea ese es el bottom line ¿no? luego está el punto de equilibrio ¿no? lo que llaman el break even ¿de acuerdo? o sea es ese donde no ganas pero no pierdes estás equilibrado ¿sale? o sea ahí estás lo que dicen comúnmente en México estamos saliendo tablas ¿no? ni pierdes ni ganas pero pero ahí estás ¿no? pero eso también te agota o sea hay un momento en eso que te agota porque no puedes estar trabajando nada más para pagar tus rentas y para medio comer sin tener utilidad ¿de acuerdo? pero ese punto te garantiza que que puedes estar constante y consistente haciendo el trabajo sin desesperar o sea no estás pasándote de ese punto ¿no? cuando estás en punto de equilibrio le das le das le das le das le das buscas hacer todas las estrategias pero tienes la tranquilidad de que no estás perdiendo ¿de acuerdo? o sea ahí vas ahí vas ahí vas ahí vas y te puedes concentrar en qué es lo que tienes que hacer para que ya tengas utilidades ¿de acuerdo? y final tenemos el el upper line ¿no? que es el tope máximo de venta que tú lo defines hasta donde tu entrega llega en realidad de acuerdo a su valor ojo eh aquí suele mucha gente definir su upper line como los precios de mercado yo los precios de mercado nunca los tomo en cuenta jamás los tomo en cuenta ¿sí? o sea yo no defino mis precios por lo que digo en mercado ¿por qué? porque la definición de precios con base a un mercado pues están basadas en un estándar en algo flat y hay muchas cosas que no las puedes tú poner ahí ¿por qué? porque te están poniendo a comparar con los mismos con el mismo tipo de proveedor pero con condiciones distintas con preparación distinta con credenciales distintas con inventarios distintos entonces no no puedes decir ah nomás porque él cobra 100 yo voy a cobrar 100 no creo que no yo cobro 600 ¿sí? la diferencia es abismal sí pero mira todo esto entonces fíjense lo que hablábamos la vez anterior ustedes pueden costar un dólar 10 dólares 100 dólares 1000 dólares 10 mil dólares 100 mil dólares o un millón de dólares ustedes pueden costar lo que ustedes quieran ¿sí? lo importante que ustedes tienen que aprender a fundamentar por qué cuestan eso ¿sí? entonces acuérdense lo que hayamos en el triángulo no es que seas caro es que seas barato es que eres costoso y ustedes se tienen que asegurar de hacer esa entrega hace muchos años nos pasó con un cliente que era un tercero o sea él era un un planner de eventos y entonces nosotros le cotizamos a él y él muy vivo como eran clientes extranjeros y además eran clientes de gama alta él lo que hacía les hacía sobreprecios no sé cuántas veces lo hizo sin que nos diéramos cuenta hasta que un día le brincó una liebre importante ¿no? o sea el cliente le dijo ¿vas a garantizar eso con este costo? y entonces me hace una pregunta técnica a mí y le dije no porque tú lo que me estás contratando no cubre ese servicio me dice ¿cómo que no? le dije no porque ahí tenemos que estar en un precio mucho más alto tenemos que traerte equipos de gama más alta a los que te estamos llevando ¿sí? o sea tú me estás pidiendo proyectores de dos mil ancillúmenes y tú necesitas de ocho mil por ejemplo ¿no? me dice ¿y entonces qué vamos a hacer? le digo no sé dile al cliente que tiene que pagar más para que llegue esa gama ¿no? pero lo que pasa es que ellos le hicieron un sobreprecio y se fueron se les fueron las cabras al cerro y entonces el cliente como el cliente se debe comprar dice bueno entonces tú me estás cobrando por ponerme equipo de esta gama ¿se fijan? o sea se disparó el precio se salió de lo que de lo que íbamos a entregarle a nosotros y él le ofreció algo que no que no estaba dentro del plan y entonces esa no es una buena idea ¿sí? o sea también ustedes tienen que garantizar y nosotros le dijimos al cliente no yo te voy a surtir lo que tú me pediste si quieres que te surta eso que tú estás cobrando tú tienes que brincarte a esta gama con nosotros también ¿sí me explico? o sea tú nos estás rentando este un un carro de tres estrellas y estás cobrando por uno de seis pues no yo te voy a llevar el de tres estrellas ¿y el cliente qué sabe y que te está pagando el de seis ¿qué crees que te va a pedir? pues el de seis entonces hay que tener cuidado ahí entonces sepan bottom line break even y open line ¿qué opinas Solita? ¿cómo ves? sí eso pasa muchas veces Pepe porque la verdad que y al final no te lleva a ninguna parte ¿no? porque pierdes el cliente más tu tu compañero y tu sí la otra persona que está también usando los servicios del cliente entonces eso pasa muchísimo en en real estate porque porque tú sabes que nosotros también utilizamos muchísimas otras personas alrededor que prestan también los servicios a este cliente y entonces una de las tareas de nosotros es eso hacer un equipo con con alguien que tú consideres verdaderamente que tienes tus mismos principios porque si no las transacciones se pueden perder porque puede que nosotros tengamos una excelente asesoría pero pero también pasa mucho en en este ramo que que uno tiene que tener varias opciones para el cliente y que el cliente escoja porque nosotros no podemos comprometer nuestro nuestro trabajo sino que el cliente escoja estas personas pero pues sí sí dentro de ese dentro de ese estilo tenemos varias opciones para para ofrecerle al cliente sí claro sin duda alguna ¿no? otro otro elemento que influye en la mecánica de precios es su historia ¿sí? y ojo ahí no estoy hablando de storytelling ni de que sean storytellers eso ya lo definimos en otra sala ¿sí? o sea en términos prácticos el storytelling es que tú aprendas a tocar una guitarra ya eso es a ver storytelling ¿de acuerdo? que tú sepas tocar la guitarra pues te hace un storyteller ¿ya? eres un guitarrista pero es lo menos importante aquí lo importante es que tú seas el story crafter ¿sí? que tú seas el autor de esa canción que estás cantando que estás reproduciendo entonces y dentro de la mecánica de precios influye muchísimo la historia original que ustedes tienen y curiosamente muy pocas personas y muy pocas organizaciones hacen uso de su historia real de su historia original para que sea uno de los principales elementos al momento de definir por qué cuestan eso que cuestan ya que eso es lo que los hace diferentes lo que los hace únicos lo que los hace mágicos lo que los hace originales y genuinos ¿me explico? entonces y mucha gente la conoce o sea muchísima gente conoce su historia esa historia que los hace poderosos pero no confían en ella y lo hemos platicado en un montón de salas del síndrome del impostor ¿cierto? cuando su historia es poderosa y ese es el diferenciador y ojo mucha gente y muchos prospectos los pueden contactar por eso y los pueden contratar por eso o sea los contactan porque les llama la atención su historia original acuérdense que hay muchísima propuesta en todo y más en el mundo digital hay propuesta en todo pero hay muchísima gente que está hablando de más de lo mismo y cuando ustedes tienen un concepto ganador es un concepto que nace desde su historia real desde sus propias ideas pero es muy importante que confíen en ellas porque ahí está el gran diferenciador yo cuando conozco a las personas y detecto que tienen un hit o que tienen ahí una una historia ganadora digo ahí tienes un concepto ganador apóyate en ese concepto y ese concepto empújalo aunque tú ahorita lo veas que está chiquito que no es nada que creas que no vale que no cuenta eso que tú estás haciendo ese es el distintivo por el cual la gente te va a elegir y te vas a separar de la media promedio acuérdense lo que les grabé hay un RTBR que dice Daniel que el CEO de de Spotify dice si ustedes se atreven en automático se van a separar del 99% de las personas que no del 99% dice él ¿sí? esas personas que no se atreven y no se atreven no porque no puedan o no porque no quieran o no porque no tengan capacidades sino porque le tienen miedo al fallo y les falta confianza en su historia y su historia realmente es lo que los va los va a posicionar eso si ya ustedes la tienen confíen en ella y empújenla y pónganla denle su oportunidad que juegue ese es un gran diferenciador que también hace el por qué ustedes cuestan lo que cuestan o sea nuestros nuestros proyectos nuestros talleres más poderosos están basados en un concepto original basado en una historia que yo tuve de niño el taller del huevo el taller de making the hole ¿sí? incómodo todos salen de historias verdaderas realmente el 99% de nuestros talleres salen y de nuestras conferencias salen de historias verdaderas y ese es el diferenciador eso es lo que los hace únicos ¿sí? y ese es donde ustedes pueden decir ah pues eso cuesta porque cuesta esto ¿sí? o sea cuando ustedes llegan y hacen una presentación con base un concepto original como por ejemplo gorila que hablamos de la poderosa entrega de valor y tú le explicas al cliente lo que quiere decir gorila lo que hace gorila lo que le va a entregar gorila en automático hace tu competencia a los lados no tienen como competirte tendrán como competir con su historia original si es que la usan pero si te la tratan de copiar quedan fuera de la jugada porque primero para empezar no le van a entender porque es algo que tú creaste que tú escribiste que salió de puño en letra tuyo y entonces eso es lo que le da el atractivo para que el cliente diga yo quiero esto y haga todo lo necesario para pagártelo claro si tú traes un concepto que es genérico que si tú estás hablando de papas con catsup y mostaza pues ahí puedes vender ¿no? o te pueden comprar cierto pero estás en un mar rojo enorme ¿qué es eso que te hace una vaca morada? dice Seth Godin ¿sí? ¿qué es eso que te hace crear un océano azul? y que ojo no son eternos ni las vacas moradas ni los océanos azules ¿por qué? porque luego llega toda la manada a copiar es clásico eso es algo que pasa en todos lados sale un concepto ganador tú eres que esa es la idea que tú seas la tendencia que tú seas el creador de la tendencia y no ser tu parte de la tendencia o sea fíjense en el mundo digital alguien hace un bailecito pendejo y ahí está toda la banda bailando alguien hace un movimiento chistoso y ahí está toda la banda ¿me explico? pero ustedes fíjense qué es lo que se posiciona lo que es distinto lo que es único lo que es mágico lo que es genuino lo que es original y lo que se separa de toda la media promedio esa es la clave ¿cómo lo ves Olguita? super Pepe la verdad que es impresionante esto que acabas de decirnos de que tu historia cuenta porque pues estamos como como acostumbrados a que a que lo que nosotros tenemos y traemos y y no y el proceso de nuestro de nuestra vida como que no contara y y tú lo ves completamente diferente o sea ese es el valor ese es el valor diferencial y y ponerlo a nuestro favor porque imagínate ese gran gran herramienta poderosa que tenemos y no la utilizamos la verdad que es es admirable saber que nuestra vida nuestra historia nuestro proceso es tan valorado por por nosotros cuando es valorado por nosotros mismos es cuando otra persona le toma el valor claro otra cosa que influye en nuestro en nuestro precio es la categoría es el área de negocio en la que estamos participando en qué categoría participas tú y aquí me traigo a Tim Ferriss a la mesa y Tim Ferriss dice en su libro de titanes en uno de los artículos que tiene sin perfil hay que ser los primeros en nuestra categoría lo cual es muy complicado o a veces prácticamente imposible porque ya hubo mucha gente o llegamos tarde o ya hubo gente que nos ganó ¿me explicó? y entonces dice ok no puedes ser el primero de tu categoría entonces tú aduéñate de tu categoría tú inventa una categoría ¿sí? y sé el primero de tu categoría por eso por eso fíjense cuántas veces lo hemos dicho una categoría nueva el Clubcast ¿sale? ustedes pueden ser pioneros en la categoría pero dentro de esa categoría ustedes pueden ser los primeros de su categoría ¿sí? ¿por qué? porque nadie está participando está participando muy pocas personas entonces ustedes pueden ser los primeros ahí les va otra Spotify en video ¿sí? ciertamente nosotros no podemos ser el primero en nuestra categoría en YouTube porque hay un montón de gente haciendo lo que hacemos nosotros ¿cierto? pero en Spotify que acaba de abrir que tiene tres semanas que abrió para muchos más países esta opción de que corra tu producto en video ustedes pueden ser pioneros en esa categoría que creó Spotify y además pueden ser los primeros de su categoría ¿sí? ¿cuánto tiempo se van a tardar en participar? esa es la pregunta ¿sí? entonces aquí la pregunta es ¿cómo te haces dueño de tu categoría? ¿cómo eres tú el Charles Chaplin de tu categoría? ¿cómo eres el Cantinflas de tu categoría? ¿cómo eres el Chapulín Colorado? ¿cómo eres la emulsión de Scott? ¿cómo eres el Kentucky Fried Chicken? ¿cómo eres el Big Vaporub? ¿cómo eres la pluma Big? ¿cómo eres el iPod? o sea ¿cómo eres tú el primero de tu categoría? y aparte te adueñas de la categoría cuando ustedes han dado la tarea de generar una categoría en automático en automático van a la cabeza ¿sí? y acuérdense ¿eh? el dueño de la categoría no es el que la crea es el que la publica primero entonces entre menos te tardes en participar en el mundo digital más pronto vas a tener posibilidades de adueñarte de esa categoría acuérdense lo que les decía que si ustedes se meten a Hotmart en Hotmart cuando ustedes van teniendo avances les van dando unas como medallitas ¿no? que son los premios que vas alcanzando por los logros que vas cumpliendo ¿no? y hay uno que dice ahí pionero dice si tú no fuiste de los primeros que se inscriban en Hotmart esta categoría tú ya no la puedes ganar porque ya hubo muchísimos pioneros ¿me explico? entonces en la categoría de Clubcast ustedes pueden ser pioneros en la categoría de podcast con video que seguramente van a desarrollar y lo hemos platicado con Olga y con los que estamos ya participando que se va a generar esa nueva categoría que son los videocasters ¿no? o sea había mucha confusión en el YouTube cuando la gente o sea el YouTube eran productos con video ¿no? entonces de repente entrabas a ver un audio nada más y decías yo pues no o sea tú quieres ver un video tú entras a YouTube buscando video ¿me explico? y muchas veces y ya les contaba me han dicho baja tus contenidos de YouTube todo lo que existe punto podcast y punto live que hacen 2020 y 2021 y ponlos en un podcast y digo no porque están hechos con video y cuando cuando yo le contesto a las personas o las personas me contestan muchas veces me contestan con un gesto ¿sí? o con una mueca o solamente sonríen y eso la persona que nada más está escuchando el audio no lo va a sentir ¿sí? entonces yo creo que esa es una de las razones por qué Spotify dijo aparte para entrar en la categoría del video ¿no? pues vamos poniendo video también vamos habilitando a nuestros usuarios para que pongan video ¿sí? entonces ya ustedes ya pueden participar y ustedes pueden ser pionero en esa categoría del videocaster y además ser los primeros de su categoría yo fui el primero que hablé de chocolates con fresa yo fui el primero que hablé de colores de no sé de lo que ustedes quieran se inventan lo que ustedes quieran lo que ustedes se dediquen soy el primero que está hablando en eso ¿sí? entonces si no lo está haciendo alguien más entre más pronto ustedes entran a participar ¡pum! van a entrar en la categoría y le van a dar le van a dar posicionamiento a lo que ustedes están haciendo y aparte con su idea original olvídense van a tener más probabilidades de posicionarse ¿cómo ves eso Olguita en las categorías? super Pepe porque me puse a pensar en este momento que a veces dedicamos más tiempo en mirar qué está haciendo otra persona en vez de estar dedicando tiempo a qué es lo que yo voy a en dónde es que yo voy a a emprender usando mi estrategia y mi todo o sea es bien importante pues estar viendo que hay tendencias de esto y lo otro pero pero viendo desde este punto de vista que tú nos ofreces o sea busca una categoría donde donde no haya no haya emergido pienso yo y pues la verdad que ahorita con esta posibilidad que tenemos de los Clubcast es fascinante es encantador porque fuera de eso tan fácil o sea lo más impresionante de todo es tan sencillo porque si fuese una cosa complicada yo creo que muchísima gente la estaría tratando de hacer pero como es tan fácil como que no 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 está como llamando la atención pero ahí es donde nosotros vemos siempre hacia el futuro donde vemos más adelante más allá de y es donde estamos viendo o yo lo veo desde ese punto de vista cuando arrancaron los youtubers creo que estarían diciendo no esto o sea yo lo voy a hacer como por hacerlo por hobby y cuando fue cogiendo esa bola de nieve se disparó o sea y tenemos también esa gran oportunidad acá y la tenemos que tener presente y en el radar claro claro que sí y dentro de estas categorías está lo que se conoce como la gama de la categoría que es el espectro de participación de un producto o servicio dentro del universo de las ventas de qué gama eres eres de gama baja de gama media de gama alta y aquí es muy importante saber porque también eso define nuestro precio si hablamos de micrófonos micrófonos de gama baja pues hay micrófonos que te cuestan 100 dólares o menos y hay micrófonos que te cuestan 200 dólares o micrófonos de gama alta como los Neumann que te cuestan 7500 dólares en qué gama está tu producto también tienes que saber o tu servicio dentro de esa gama ¿sí? en qué parte del espectro tú estás participando ¿de acuerdo? y aparte hay un rol de esa gama ¿me explico? o sea si tú estás en la gama baja hay un rol de esa gama si eres el de la cola de la gama si eres el del medio de la gama o el del cuerpo o el que está en la cabeza de la gama también o sea también hay una escalabilidad entonces cuando nosotros conocemos eso sabemos bien a ciencia cierta en dónde cabemos ¿me explico? y dónde vamos a posicionar y qué es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta para definir ese precio ¿ok? y luego viene el liderazgo ¿sí? ese producto o servicio que marca el ritmo el rumbo y la tendencia en el mercado tú estás liderando lo que estás haciendo o sea tú estás marcándole el camino a la gente como dice Olga tú estás yendo con el machete cortando las yerbas y abriéndote el camino y abriéndote el paso para posicionar ese producto o servicio y luego ya viene detrás de todos por eso les decía esas son las tendencias abre alguien y rum siguen todos ¿no? ¿qué hace el disruptivo? se sale de esa tendencia se brinca ¿sí? no está en contra de ella ni dice que está mal ni mucho menos simplemente dice yo no quiero ir aquí va se sale del camino toma otro rumbo y empieza a marcar una tendencia empieza a hacer el liderazgo dentro de esa tendencia ¿me explico? o es la tendencia entonces ¿de qué manera nosotros estamos liderando lo que estamos haciendo? cuesta trabajo cuesta recursos cuesta tiempo cuesta energía y no siempre da buenos resultados pero ahí hay que como lo que dice y decía mi abuela el que no se arriesga no gana si ustedes no arriesgan no van a ganar ¿sí? pero muchas veces se arriesgan ganan y muchas veces se arriesgan y tampoco ganan ¿de acuerdo? pero no hay que quedarse en el limbo de híjole si lo hubiera intentado o no lo hubiera intentado funcionará o no funcionará la única manera de saber si las cosas van a funcionar es probarlas y hacer todo lo necesario para que no quede en nuestro lado el que el que no haya funcionado por eso les decía no es lo mismo ganar que perder perdón no ganar que perder ¿sí? muchas veces ustedes hacen todo su trabajo toda la tarea toda la investigación se preparan se desarrollan y aún así no ganan ¿de acuerdo? el competidor estuvo un poquito más arriba que tú y te ganó ¿no? a que tú llegues sin prepararte sin desarrollarte sin hacer la investigación sin hacer el estudio y entonces ¿qué pasa? tú pierdes entras a competir sin preparación y tú pierdes ¿sí? pero para liderar tenemos que hacer todo el trabajo necesario y ponernos a prueba y ponernos a prueba y eso no es un éxito garantizado pero lo que sí garantiza es que no nos queda no vamos a quedar con la duda de si eso no es posible sino que vamos a hacer todo lo necesario para que esto sea y entonces eso es lo que te da el liderazgo ¿cómo ves, Holguita el liderazgo? Pepe, pues es que es complicado o sea tener esa esa habilidad de no dejarnos desenfocar de no dejarnos consumir por nuestro alrededor porque yo creo que ahí es donde más se falla ¿no? donde alguien tú le dices una idea o tú estás trabajando en una idea y resultan miles de personas que te dicen eso no funciona eso no da resultado eso no se puede entonces tener uno la cabeza tan fría de voy por acá voy por acá no paro estoy haciéndolo y pues a algún lado se llega ¿no? y esa es la idea de llegar a un lado donde donde no sea esta copia ni donde sea este mismo estilo y pues de eso se se ve muchísimo ahora en los jóvenes ¿no? ellos son muchísimo más arriesgados no le temen a inventar no le temen a salir con cosas nuevas y por eso es que es tan tan impresionante pegándola en todos lados y se queda uno anonadado viendo a un joven que está ganando muchísimo dinero en una categoría que uno dice wow o sea tanta gente adulta nunca vio ese hueco donde podía encajar y pues eso es esa es la función de un líder si ahora si buenos días a todos en la sala buenos días a todos en el chat también gracias por comentarnos nos comenta corazón dice claro porque cuando la persona se prepara la frustración es mucho menos así es corazón gracias por comentarnos los invitamos a escribirnos en el chat a Carlos Leo gracias gracias Tiara de acuerdo con Corey o sea pero pero no se preocupen de estar frustrados la frustración es muy importante o sea la frustración es un síntoma de que algo estamos haciendo que nos está sacando de la zona de confort lo importante es no acostumbrarse a estar frustrados y vivir con la frustración es hacer algo gracias a que la frustración nos empujó gracias Corey fíjense gracias Sara fíjense aquí viene un punto que se toma mucho en cuenta para definir los precios y que yo creo que es un error y son los followers ¿saben? ¿cuántos followers tiene? y mucha gente contrata gente porque tiene muchos followers y ni siquiera se da cuenta si son comprados pero los followers es la verdad uno de los espejismos mejor creados en las plataformas digitales porque porque es eso es un espejismo no te sirven absolutamente de nada ¿sí me explicó? o sea que hubo mucho tiempo la creencia de que tú hicieras tu sala en un club que tuviera un chingo de followers que porque te ibas a tener un montón de gente en tu sala mentira ¿sí? o que invitaras a alguien que tuviera muchísimos followers porque tu sala iba a tener muchísima gente mentira eso no es cierto o sea eso no es cierto tú puedes hacer una sala en el en el en el hallway sin club ¿sí? y tener tres seguidores y si tu tema es bueno la gente va a ir por tu tema la gente va por el tema no por los followers a ver aquí dice según Clubhouse yo tengo tres mil ochocientos followers ¿dónde están? ¿dónde están? no es cierto ¿dónde están los followers? les apuesto que ya ni siquiera viven a Clubhouse ¿sí? o sea eso no es cierto yo antes seguía como a tres mil setecientas personas y me puse a quitar dije ¿saben cuál fue el parámetro? es hace salas lo sigo viene a mis salas lo sigo ¿me acuerdo? está activo en Clubhouse lo sigo bueno fíjense cuántos me quedé siguiendo trescientos veintidós trescientos treinta y dos porque si no viene no viene no viene no viene no está no está no está y les apuesto que los que me siguen es lo mismo ¿sí? nada más que a los que me siguen yo me los puedo borrar me tendrían que borrar ellos a mí ¿sí? pero no se concentren en eso o sea yo he visto un chorro de salas que mea vengan aquí está la estrategia para que tengan un montón de gente en su sala y la puta sala está sola tienen veinte personas ni su estrategia les sirve ni su estrategia les sirve si fuera cierto tendrían ocho mil personas en la sala tendrían diez mil personas en la sala eso no es cierto concéntrense en los participantes eso es la clave si ustedes tienen una persona en su sala esa persona es la importante y eso es lo que hace importante en tu sala y tu contenido no más nada ¿sí? y lo mismo hay que tener cuidado cuando ustedes van a comprar algo no se bien porque alguien tiene muchos seguidores fíjense en la calidad de contenido que tiene fíjense en la consistencia que tiene fíjense en la constancia que tiene fíjense que no sea un landing pager fíjense que ustedes pueden comprobar eso que está diciendo la persona ¿sí me explico? y hay gente maravillosa que tiene cien seguidores pero son orgánicos son de a de veras ¿me explico? o sea es real la persona ¿sí? el otro día platicaba con Olga que cuando me puse a porque escuché en una sala aquí que no debes de seguir en Instagram más de mil quinientas personas yo seguía siete mil quinientos y me puse a borrar, a borrar, a borrar, a borrar con la base de como dijeron ellos que se tiene que borrar pero yo hay un problema en que digo híjole lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco cuando tú conoces a la gente y que tienes seguidores orgánicos eso es lo que te funciona y aún así no vienen ¿sí? o sea aún así no vienen o sea yo he hecho salas aquí de corredores tengo un grupo orgánico que se llama Mis Amigos que corren donde tengo a dos mil cuatrocientas personas que yo subí de una por una que los conozco son corredores aquí en México ¿sí? no vienen a las salas o sea eso es ficticio el tema de los seguidores hay que tener mucho cuidado busquen a los participantes a esos que vienen todos los días a los que están contigo a los que te comentan a los que te consultan a los que están ahí participando esos son los importantes esos son los que cuentan acuérdense lo que les he dicho las personas más importantes de todo Clubhouse en este momento son todos ustedes que están en la sala lo cual yo agradezco y lo cual nosotros agradecemos es lo más importante que hay y es ahí donde ustedes tienen que estar volcados olvídense si van a venir olvídense hagan su trabajo para que la gente venga porque están encontrando algo que les funciona algo que les sirve y dejen la oportunidad a la gente que sea la gente la que decida ¿sí? yo por eso ni siquiera les digo este compartan la sala digan no, 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 no ustedes hagan lo que ustedes quieren ¿me explico? porque además eso les da un buen parámetro a ustedes de medir su sala ese es un dato real ¿sí? cuando la gente llega a su sala porque tu sala le llamó la atención ese es un parámetro real ese es un dato importante eso es algo que sí hay que medir ¿me explico? no al que tú le mandaste ¿saben cuántos pings me manda John Lee? y yo admiro al John Lee y lo sigo desde hace un chorro pero no siempre tengo tiempo de ir a sus salas o a veces pone temas que no me interesan ¿me explico? yo voy al tema cuando digo este tema me interesa ese es mi parámetro yo voy a las salas que digo aquí aquí me interesa este tema me interesa y además puedo yo tener la oportunidad de aportar si no, ni me meto no pierdo mi tiempo ¿me explico? entonces cuando ustedes tienen a gente que llega así de manera orgánica y natural ustedes tienen un parámetro real a medir fíjense lo que les estoy diciendo tener un parámetro real a medir ¿sí? esa es la analítica que realmente cuenta esa es la que realmente les va a ayudar a ustedes a caminar y a desarrollar su proyecto ¿qué opinas, Olguita? sí, Pepe pues claro o sea ya con esos números tan tan fijos tan ciertos tan reales pues es más fácil ir aumentándolos porque porque si contamos estos que tú dices de estar llamando y llamando claro por decir si en una sala decimos vengan a mi sala y piñamos piñamos a todo el mundo pues claro la gente viene a la sala pero a los dos minutos tres minutos se da cuenta de que no es el tema no es de su interés y simplemente se sale entonces este número va a variar muchísimo ya que pues la persona entró y salió y no te y no se quedó en la sala yo creo que esto de de estar o sea enfocarse más en en producir yo creo que es más enfocarnos en producir que en que en hacer que la gente se pegue o sea más de de pegarse sino producir para que el imán sea de de uno la gente venga hacia uno no no uno hacia la gente creo yo pues y esa es mi opinión no sé tú qué opinas no totalmente de acuerdo y además ustedes tienen un parámetro real porque miren si las personas llegan a su sala y se mantienen quiere decir que el tema les fue interesante si se van se van por así como llegaron por su propio pie se van por su propio pie y ustedes pueden medir qué tanto retuvieron a las personas qué tanto fue interesante el tema y entonces ustedes pueden hacer correcciones reales pueden hacer ajustes reales le pueden dar sintonía real y eso es lo que es una audiencia y ya cuando tu audiencia empieza a participar contigo y te empieza a comentar ya se convierte en tu comunidad y después tú ya la conviertes en una membresía o sea ese es el proceso ¿sí? ese es el proceso y fíjense hay muchas salas y yo me he dado cuenta de eso que entras a las salas y en general o sea los en vivos por ejemplo es un en vivo y el tema está muy interesante y entonces empieza el que va a hablar a redondar a redondar a redondar porque está esperando que se conecte más gente y ya tienes a tres conectados ahí y no empiezan con el tema y el año pasado yo me acuerdo que seguía a una señora que hacía un tema de meditación y era cuando estaba queriendo aprender todo ese rollo y me acuerdo que yo me conectaba a las cuatro de la mañana ella estaba en Europa y entonces empezaba o sea abría el en vivo y pum empezaba y yo veía que decía un conectado y dije ah cabrón pues soy yo nomás y ella arrancaba y se empezaba a dirigir como si fuéramos muchos los que estuviéramos conectados y desarrollaba su tema magistralmente y decía guau que bien lo hace y nada más estaba yo pero después me di cuenta que cuando tú vas y escuchas su producto grabado que es lo que le va a pasar pues la gente no se está esperando imagínense a alguien que lo pones a esperar a esperar a esperar a esperar dije esto es la clave hay que empezar de inmediato ya tienes a una persona ahí y no redundas esa es una de las razones por las que yo tampoco hago refresh o sea el año pasado entras a la sala estaba buenísima y iban a la mitad ah vamos a un refresh de la sala y yo decía puta madre otra vez si vamos muy bien continúen ¿me explico? pues ahora con los replays ya no tienes que hacer refresh desarrollas el tema y tú te das cuenta que la gente que no pudo llegar a tiempo a tu sala por la razón que sea si le interesa el tema va y lo escucha grabado ¿sí? y ustedes entonces ahí ya tienen un buen parámetro para decir el tema el tema es interesante ¿sí? entonces cuando ustedes están haciendo su análisis de información y el análisis de sus salas ya dices esto fue importante que es lo que te decía ayer Olga o sea teníamos una sala donde dijimos tenemos a 10 personas reservadas para la sala vamos a ver qué tal ¿no? ¿y cuánta gente se acabó conectando de esos 10 reservados Olga? de los 10 habían 5 5 reservados 10 reservaron y 5 fueron a la sala entonces ya con con esos números pues también se puede trabajar porque o sea si alguien te reserva es porque verdaderamente te interesa esa sala y el número va a ser muy alto y las probabilidades muy altas de que de que de que de que la persona vaya porque pues le interesa el tema y quiere aprender del tema por supuesto y entonces estás concentrado en en desarrollar esta historia o sea fíjense hay mucha gente que entra a las salas de nosotros y no les entiende y no le entiende no porque no le entiende el tema del momento sino porque los temas ya tienen una estructura pues esta es la cuarta sala ya tiene una estructura ¿sí? y entonces ya tú ya empezaste a generar tus temas con base a a a una a una historia que estás que estás escribiendo lo mismo pasa en las salas de Lénabú hay una historia ¿sí? o sea la semana pasada que terminamos con el oso terminó la historia completa de liderazgo natural ¿sí? los ocho animales que están incluidos en la palabra liderazgo mañana arranca una nueva historia una nueva serie mañana vamos con las abejas va a crearse una nueva serie entonces si la gente no entra pues evidentemente no les va a entender no le va a agarrar el fin ¿por qué? el feeling ¿por qué? porque el que le está facilitando el tema pues es el que el que va a dictar la 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 estrategia ¿no? bien me tengo que ir porque hoy me tengo que ir en punto a las ocho no me puedo quedar hasta las ocho diez porque tengo una junta ahorita a las ocho pero la próxima semana continuamos todavía hay muchísimos datos más que son importantes tomar en cuenta para la mecánica de precios ¿algún mensaje de cierre rápido que tengas Ara? pues nada como siempre agradecer la información yo he tomado nota de todo absolutamente gracias a todos también por la participación del chat aquí se quedan los comentarios grabados y pues nada excelente semana para todos y pues a poner en práctica gracias Pepe gracias a todos buen día gracias a ti gracias a ti a la por la ayuda Olga bueno pues yo me voy con esto de no es lo mismo no ganar que perder así es que vamos todos en fila vamos dispuestos arrancamos la semana super poderosa y pues ánimo y Clubcast nos está esperando toda la semana para divertirnos y sacarle provecho así es así es no se pierdan las salas que estamos haciendo ayer presentamos una sala muy interesante con el tema de Wix y lo que puede hacer para que ustedes bajen su Clubhouse a su página de internet se ve espectacular incluido ahí vamos a repetirlas por si no pudieron escucharla de ayer así que muchas muchas gracias nos vemos el próximo lunes aquí en The Big Pencil con la sala 5 estamos ya metidos directos en mecánica de precios y dinámica de descuentos muchísimas gracias a todos por acompañarnos la verdad es un honor para nosotros que vengan a nuestra sala se los agradecemos de corazón y esperamos que tengan un gran lunes y una mejor semana hasta la próxima nos vemos